Es que Adame de principio ya es que todo esto al parecer se suscitó desde que Alfredo Adame hizo la denuncia ante el SAT de que Laura Bosso tenía estos problemas económicos y problemas legales. Y ahora que hemos visto a Adame que está insistiendo hasta una recompensa ofrecida de 100 mil pesos para quien diera con el paradero o que diera informes para ver dónde se encontraba Laura Bosso. Sin embargo, Cristian Suárez, la expareja de Laura Bosso que estuvo con él. Adame habla horrible de Cristian Suárez, ¿no es así? Adame habla horrible de Cristian Suárez, vamos a escucharlo por todo lo que dice de Cristian, que dice en pocas palabras. Que es un delincuente. Que también es como cómplice. Que ya ven que la boquita de Adame es filosa. Vamos a oírlo. Hace poco me habló Cristian y me dijo que por favor no dijera nada. Porque Laura Bosso cuando empezó a salir lo de Hacienda y todo este rollo hace un mes, le habló y le dijo y cuidadito donde digas algo porque te mato. Porque tú estás metido hasta los dientes en este asunto. Y pues me pongo yo a atar cabos y claro, si Cristian Suárez estaba las 24 horas del día con ella. La Cristian Suárez es un zángano vividor. Este cuate es asociación delictuosa, complicidad y está metido con Laura Bosso. Estados Unidos ya lo están investigando. Y de México, pues yo supongo que ya lo estaban investigando también porque pues este andaba de la mano con la otra. Y si no, pues nosotros ya lo denunciamos también. El abogado ya le dio el pitazo al SAT de que también este evadió impuestos y de que también este estaba lavando dinero y de que también este cuate Cristian Suárez estaba haciendo todo lo que Laura Bosso estaba haciendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eso me impacta. Pero bueno, Cristian Suárez inmediatamente, no sé si por esta acusación que hizo frente al SAT, Alfredo Adame, el abogado de Alfredo Adame, él dice uno que ya retiró su denuncia en contra de Laura Bosso. Que a lo mejor, como dice Alfredo, Laura le dijo, si sigues con esto, yo te empino. Digo, no sé, eso decía Adame. Pero yo sí le creo en ese sentido a Alfredo Adame, que Laura Bosso pudo haber llegado a un acuerdo, no sé de qué nivel. Pero sí, un acuerdo. Porque ¿quién mejor que Cristian Suárez, que estuvo con ella 14 años, sabe perfectamente lo que pudo o no pudo haber hecho Laura? No sé, porque mi marido no tiene ni idea de nada que tenga que ver con mis trabajos, pero ni idea, ni siquiera sabe que yo... Pero tu marido no te acompaña a los eventos siquiera, a veces te he visto con él, pero en el caso de Cristian era la sombra de Laura. Bueno, y vamos a oír a Cristian Suárez y también al abogado de Cristian que dice que Adame no tiene por qué hablar de los problemas económicos o de deudas de Cristian. Vamos a oírlo. Laura Bosso trabaja, vive de la televisión. Entonces, ¿dónde podría esconderse Laura Bosso si no es en México? Tiene que estar en México porque tiene un contrato vigente. No creo que se vea fugado, lo único que sé es que está quizás asesorada por sus abogados, ganando tiempo para poder de alguna manera buscar la solución a este gran problema que tiene. Yo hace 20 días, a través de mi hermano que me dijo que Laura me estaba buscando, quería hablar conmigo, la desbloqueo porque estábamos bloqueados. Hablo con ella y simplemente me transmite todo lo que le estaba pasando y simplemente agarré, dije si es así porque es la primera vez que la siento sincera. Yo desisto de la demanda por división de bienes que es lo que yo estaba reclamando. Entonces, le dije que iba a hacer eso y me dice, no te creo porque tú seguramente mañana vas a salir y vas a seguir reclamándome algo. Le digo, bueno, para que veas que esto es verdad, voy a hablar con mi abogado Ignacio Primarco y vamos a hacer público esta carta. Acá no es que ella me pagó a mí dinero para que yo hable bien de ella, acá no existe nada de eso, nada más lejano. No, simplemente es una persona que convivió conmigo durante 17 años, hemos pasado un montón de cosas bonitas, otras feas, pero ya no se habla más del tema. El señor Adame no es autoridad, no es Ministerio Público, ni siquiera es parte en este asunto, ni siquiera en el tema fiscal el señor Adame es parte ni tiene personalidad para dar su opinión. Si él está afirmando que tiene estos datos, que nos aporte la autoridad, de lo contrario, pues podría ser que la señora Bozo o el señor Suárez decidan presentar una denuncia en su contra. Pero sinceramente la opinión de este señor para mí es totalmente relevante. La Secretaría puede revisar las cuentas del señor Suárez y se dará cuenta de que sus ingresos actuales son derivados de trabajos honestos y en realidad no va a encontrar ninguna cifra, ningún tema, ningún depósito fuera de lo normal, más que sus actividades laborales de día a día. No hay repartición de bienes porque no hay bienes.